¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Estoy de vuelta, ha empezado la Liga para mí, ha empezado para Viralía, aunque la Liga ya lleva dos jornaditas, pero bueno, he estado una semanita fuera, descansando un poquito, relajándome y cargando pilas para una temporada que va a ser apasionante, temporada en la que el Barça empieza con dos victorias, ambas por 2-1, una ante el Valencia y la otra hoy en Montjuic ante el Athletic Club y de esa victoria, de la de hoy, vamos a hablar, pero ya. ¡Aliu! Además, merecidamente, porque hoy el Barça ha sido justo, vencedor del encuentro. Un partido en el que en el primer tiempo creo que el Barça ha sido mejor, aunque no mucho mejor que el Athletic Club de Bilbao, pero en el segundo tiempo el Barça le ha pasado por encima al Athletic Club y como digo, creo que la victoria es hasta corta. Estamos hablando de un enfrentamiento, es historia, de la Liga Española, los Athletic Barça nos han deparado con los tres de hoy, 614 goles, es el enfrentamiento más goleador en la historia de la Liga, por delante de los Athletic Madrid, 610 goles, de los Barça Madrid, del Clásico, 605 goles, de los Barça Valencia, 589, de los Español Madrid, 586 y de los Athletic Barça, 581. Esos son los seis duelos que más goles han deparado en la historia de la Liga y como digo, a la cabeza del todo, este Athletic Barça, que hoy la verdad, bueno, el espectáculo no es que haya sido muy grande, no es que haya sido un espectáculo mayúsculo, pero bueno, hemos visto un partido por lo menos divertido, un partido interesante y un partido en el que han pasado cosas, han pasado bastantes cosas, aunque el resumen, como digo, es una victoria justa del Barça, victoria que se ha empezado a fraguar en el primer tiempo con una muy buena acción de la Minyamal, que nos ha recordado un poco a ese gol que le hizo a Francia, el que fue elegido el mejor gol de la última Eurocopa, aunque en esta ocasión el disparo perfilado de la misma manera y en este caso, en lugar de Rabiot, al que tenía delante a su amigo Barra hermano Nico Williams, el disparo no le ha salido tan esquinado, no le ha salido tan escorado hacia la cruceta y ha contado con la ayuda de un defensa, al que le ha golpeado el balón, creo que ha sido en la cabeza, y eso ha permitido que la trayectoria se desviara un poquito más y que no pudiera llegar Alex Padilla al balón. En cualquier caso, como digo, el remate de la Minyamal iba fuerte y por tanto, obviamente es gol de la Minyamal. Me quedo con un par de fotos que he visto al principio del partido en la grada. Hemos visto a todos juntos, a Dani Olmo, hemos visto a Ansu Fati, hemos visto a Christensen, hemos visto a Frenkie de Jong y luego esa foto al principio del partido entre Nico Williams y la Minyamal, que continuaban un poco con el modo Eurocopa en el que los dos se estaban todo el rato descojonando. No sé si de entre ellos, de ellos o de qué, pero evidentemente hay una relación ahí que va mucho más allá de la amistad y que se traslada cada vez que se le ve a los dos juntos. De la primera foto, de la de Dani Olmo sobre todo, me quiero quedar con lo increíble que le está pasando al FC Barcelona. No quiero incidir mucho en el tema porque estamos analizando el partido y habrá tiempo para hablar de la gestión de los fichajes que ha hecho el Barça, pero es absolutamente lamentable que un jugador como Dani Olmo, al que le han prometido que le iban a inscribir, cuando empezara la temporada, pues lleve dos jornadas y todavía no haya podido ser inscrito. En la primera jornada nos engañaron o nos intentaron engañar, evidentemente. Ya contamos en Onda Cero que era mentira lo de que Dani Olmo estuviera tocado o estuviera lesionado o tuviera unas molestias y que por eso no estuviera convocado. No era así, no le habían podido inscribir, ese era el único motivo. Y ahora, pues ya con la segunda jornada encima y la tercera, que se viene ya, es ahora entre semana, pues no han seguido con la mentira de la lesión, con el humo de la lesión y ya hemos visto que evidentemente van dos jornadas y que Dani todavía no ha podido ser inscrito. Esperemos, sobre todo por el bien del club y por el bien del propio Dani Olmo, que esta situación se resuelva rápido, pero la verdad que es lamentable. Es lamentable. Como lamentable es los pitos que ha recibido Nico Williams, sobre todo en la primera parte, en el comienzo del partido. Yo, de verdad, no entiendo muy bien qué es lo que le están vendiendo a la afición del Barça, qué ha pitado a Nico Williams. No sé muy bien qué tipo de humo le están vendiendo, aunque ese humo intuyo que tendrá algún tipo de sustancia estupefaciente, porque es que no tiene ningún sentido que a un chico que no ha dicho absolutamente nada durante el verano, que no ha abierto la boca, que lo único que ha hecho ha sido hacer un vídeo, como es lógico y normal, heredando una camiseta de un compañero suyo en su actual equipo, en el Atlético de Bilbao, y no ha hecho nada más. Y la gente le pita porque hay un vendedor de humo en el FC Barcelona, del que tendremos que hablar largo y tendido, un vendedor de humo, que se ha pegado todo el verano diciendo que había dinero para fichar a Nico Williams, que había dinero para fichar a Nico Williams, y resulta que no hay dinero ni para escribir a Dani Olmo. Es una cosa de locos, la verdad. Es una cosa de locos, pero al final ese mensaje absurdo y ese mensaje, pues de humo, de humo permanente, pues cala en parte de la afición y no sé, habrá gente de la afición del Barcelona que se pensará que Nico no ha querido ir o que Nico ha puesto alguna traba, o que... Pero si es que, de verdad, es una cosa de locos. Es una cosa de locos. Oye, que Nico estaría en su derecho de no querer ir al Barça, pero es que no sabemos si ha querido o no ha querido ir. Si es que no lo sabemos. El problema es que no le han podido fichar. Ese es el único problema. ¿Qué hace la gente pitándole a Nico Williams? ¿Qué culpa tiene Nico Williams de toda la situación esta? Pero bueno, en fin, dejémoslo ahí, que yo, como digo, ya habrá tiempo de hablar largo y tendido de este asunto. Ese gol de la Minyamal es el sexto gol que marca en la Liga Española. El primero se lo anotó al Granada, en los Cármenes, y luego todos los demás goles que ha marcado, dos de ellos desde fuera del área, han sido en Montjuic, que hasta ahora está siendo el estadio talismán para el bueno de la Minyamal, que hoy ha estado bastante activo en el primer tiempo, un poco menos en la segunda parte. El Athletic, por cierto, es el segundo rival al que la Minyamal le marca más de un gol, porque al Athletic le hizo un gol en San Mames en la Copa del Rey la pasada temporada, y este es el segundo al Granada, que es su equipo fetiche, es el rival al que más goles le ha hecho tres tantos. Y luego ha llegado una acción bastante curiosa, pocos minutos después, que ha derivado en un penalti que ha lanzado el Athletic Club de Bilbao. Digo que la acción ha sido curiosa porque ha habido un penalti de Kubarski, que la verdad que ni en los juegos ni en este comienzo de temporada estamos viendo una versión de él como esperábamos, sobre todo por lo mucho que prometía desde que debutó con el Barça el año pasado. Pero justo después de ese penalti de Kubarski a Berenguer, ha llegado una contra del Barça, y Lewandowski, en mi opinión, también ha sufrido un penalti. Este un poquito menos claro que el de Kubarski a Berenguer, pero también para mí, también penalti. El caso es que Gil Manzano, que bueno, no podemos decir que hoy haya estado mal, pero tampoco ha estado bien. Hace un arbitraje regular, sin más, regular, sin más. Está perdiendo también bastante prestigio Gil Manzano en los últimos meses. Ya sabéis que para mí es un árbitro fantástico, o por lo menos era un árbitro fantástico, pero en la temporada pasada no estuvo bien, en la Eurocopa se lo limpiaron después de un partido, y el arbitraje de hoy, pues digo, no ha estado especialmente mal, pero tampoco ha estado bien, porque para empezar, como digo, en esta jugada, pues se ha comido dos penaltis. Al final le han llamado del Bar para mostrarle el primero de esos dos penaltis, porque aquí sabéis que lo que prima es el orden cronológico, y después de verlo, pues evidentemente ha señalado el punto fatídico, el penalti, como digo, era bastante claro, y Ojan Sancet ha marcado, ha marcado el gol del empate, primer gol de penalti que le marca el Athletic Club al Barça en la Liga desde 2011, el último penalti lo lanzó Idaola y le marcó gol a Pinto. De hecho, los últimos diez penaltis que ha lanzado el Athletic Club de Bilbao ante el Barça en la Liga, todos ellos han acabado en gol, el Athletic no falló un penalti contra el Barça en el campeonato liguero desde 1941, ese penalti lo falló Víctor Unamuno. La verdad que la racha, anotando desde el punto fatídico del Athletic ante el Barça, es extraordinaria, como extraordinaria es la racha del Barça ante el Athletic en el Camp Nou. Con el de hoy, el Barça lleva 29 partidos seguidos en todas las competiciones sin perder ante el Athletic. La última victoria del Athletic Club de Bilbao en el Camp Nou fue el 24 de noviembre del año 2001. Desde entonces, 29 visitas oficiales, 5 empates y 24 derrotas. Son 24 años, salvo que se encuentren en la Copa, pues serán 25 años hasta la temporada que viene sin que el Athletic pueda ganar un partido oficial en campo del Barça. Pero es que más allá de eso, el Athletic no mantiene su portería a cero en campo del Barcelona desde 1985. El portero era Zubizarreta, el partido aquel acabó 0-0 y con el de hoy son 40 visitas oficiales, perdón, 40 visitas ligueras consecutivas del Athletic recibiendo algún gol en campo del Barça. Solamente hay dos rachas más prolongadas en la historia de la Liga. El récord lo tiene el Celta también en campo del Barça, que entre 1942 y 2014 enlazó 45 visitas oficiales seguidas sin marcar. Y la segunda mejor marca de todos los tiempos en la Liga Española la tiene el Español en campo del Real Madrid. Bueno, segunda mejor marca, la segunda peor, porque estamos hablando de un récord negativo. 42 partidos seguidos sin marcar entre 1980 y 2023. Esa racha del Celta en campo del Barça y del Español en campo del Madrid ya terminaron. La del Celta acabó en 2014 y la del Español acabó en 2023. La del Athletic sigue vigente. Veremos a ver si dentro de algunos años hablamos ya como la racha más prolongada en la historia de la Liga. Por cierto, que no solamente es un tema del Athletic esto de las visitas al Barça sin llevarse nada a la boca, es que también le pasa al otro gran equipo del País Vasco, como es la Real Sociedad. Si juntamos los últimos 52 partidos oficiales del Athletic Club y de la Real Sociedad en campo del Barça, entre los dos han sumado una victoria, cinco empates y 46 derrotas. Es increíble que dos equipazos del nivel del Athletic y de la Real tengan este adagaje contra el Barça. Y la victoria, esa única victoria, es una victoria de la Real hace dos años totalmente intrascendente. En un partido en el que ni uno ni otro equipo se jugaban absolutamente nada. El Barça ya era campeón de Liga, era el Barça de Xavi de hace dos temporadas. Como digo, este partido se jugó casi al final del campeonato y la Real se aprovechó de esa situación en la que el Barça estaba ya celebrando el título y no tenía absolutamente nada en juego. De hecho, la propia Real tampoco se jugaba gran cosa en ese partido. Y de ahí sacó una victoria. La única, como digo, de los dos grandes equipos vascos en las últimas 52 visitas oficiales al campo del FC Barcelona. Hemos visto en este partido a un buen Lewandowski. Un buen Lewandowski, pero que no ha estado especialmente acertado de cara a portería. Ha tenido dos tiros al palo. Es su segundo partido en la Liga con dos tiros al palo. El primero también fue en el mes de agosto, en su primera temporada en el Barça, contra el Valladolid. Y luego ha tenido una ocasión clarísima, tras un centro desde la izquierda, que ha hecho un paradón. Padilla, el portero del Athletic Club de Bilbao, una parada extraordinaria. Yendo casi a mano cambiada. Y justo después de esa acción, en la que Lewandowski ya más no puede perdonar. Porque evidentemente, yo hablo de un buen partido de Lewandowski porque ha tenido ocasiones. Ha tenido ocasiones y eso es lo que le tienes que pedir a un buen delantero. Lo que pasa es que además, en esas ocasiones, un jugador como Lewandowski no la suele fallar. No la suele fallar. Hoy, como digo, ha fallado tres bastante claras. Y a la cuarta, pues ha llegado ya la vencida. Y por fin ha marcado el gol que merecía el propio Lewandowski. Y que merecía también el Barcelona. Como digo, en el segundo tiempo ha sido muy superior al Atleti. Que el Atleti en el segundo tiempo prácticamente es que no ha estado en el campo. No podría destacar a ningún jugador del Athletic Club. Salvo quizás a su portero. Porque el papel ha sido muy triste. Y ese gol de Lewandowski lo que ha hecho ha sido refrendar un gran dominio del FC Barcelona en esa segunda mitad. Por cierto, las cifras de Lewandowski en el FC Barcelona, en la Liga Española, ha marcado 44 goles en sus 71 partidos en la Liga Española. A ver, los que hemos visto a Lewandowski jugar los últimos años diremos, bueno, pues tampoco es una cosa del otro mundo. Claro, estamos acostumbrados a ver a Lewandowski marcar en el Bayern un gol por partido. En la Bundesliga, sobre todo. Pues evidentemente, ver un 44 en 71 partidos, pues dice, pues tampoco gran cosa. Bueno, pues no será gran cosa, pero es una cifra que, ojo, a la lista que voy a dar, solamente han conseguido 10 jugadores en la Liga en los últimos 45 años. Hablo de Kempes, hablo de Stoikov, hablo de Bebeto, hablo de Ronaldo, de Van Nistelrooy, de Cristiano Ronaldo, de Falcao, de Neymar, de Luis Suárez y del propio Lewandowski. Ojo a los nombres, ¿eh? Repito, Kempes, Stoikov, Bebeto, Ronaldo, Van Nistelrooy, Cristiano Ronaldo, Falcao, Neymar, Luis Suárez y ahora Lewandowski. Todos, todas superestrellas, todos delanteros históricos del fútbol mundial, con lo cual, aunque Lewandowski no esté en esas cifras de gol por partido, siguen siendo unas cifras muy, muy, muy buenas y unas cifras que están ayudando al Barça, sobre todo en este comienzo de temporada. Marcó los dos goles en Mestalla, pues a estar ahí, en todo lo alto de la tabla, junto con el Celta. Ambos con seis puntos. Por cierto, hablaba antes de las malas rachas de los equipos vascos en campo del Barça. Hablemos de los entrenadores, porque la racha de Valverde ante el Barça también es terrible. Valverde, en sus últimos 12 partidos de Liga contra el Barça, de 36 puntos posibles, solamente ha sumado uno. Y me quiero fijar ahora, y con esto cerramos un poco el vídeo, que me estoy proponiendo hacer vídeos más cortos este año, a ver si lo consigo. La racha de Hansi Flick. Hay un dato, hay un dato que lo voy a dar y vais a decir, bueno, pues tampoco es una cosa del otro mundo, ¿no? 19 de 54 entrenadores ganaron sus dos primeros partidos de Liga contra el Barça. Uno de esos 19 entrenadores es Hansi Flick. Un 33% más o menos, un poquito más. Bueno, diréis, bueno, tampoco es gran cosa, ¿no? Bueno, no es gran cosa, pero si tenemos en cuenta, si tenemos en cuenta el nivel de los rivales a los que se ha enfrentado Hansi Flick, Valencia en Mestalla, siempre un campo muy difícil, y el Atleti Club de Bilbao, que a pesar de esas estadísticas que he dado, y a pesar de esa racha tan mala que lleva desde la Copa, sigue siendo el Atleti Club. Un equipo que, por ejemplo, en la Copa del Rey, pues para el Barça es una auténtica pesadilla, no así en la Liga. Son dos rivales, yo creo, de entidad, a los que el Barça le ha sacado 6 de 6 puntos posibles, y luego, por las circunstancias en las que está trabajando Hansi Flick, no le traen a nadie, se le ha ido un jugador importante, como era Gundogan, del tema de Gundogan hay que hablar, del tema de Gundogan hay que hablar, haré un vídeo, bueno, en general haré un vídeo de todo lo que está siendo la gestión del mercado del Barça, porque es una cosa de locos. Pero bueno, hablaremos en otro momento. Pero digo, en estas circunstancias, nadando en estas aguas tan turbulentas, el que Hansi Flick haya sacado sus 6 primeros puntos en los dos primeros partidos, creo que es algo a destacar, algo a tener en cuenta y algo a valorar en su justa medida. Así que empieza con muy buen P, el técnico alemán en el FC Barcelona, y empieza bien el Barça, que en esta situación de a ver qué viene, a ver qué no viene, a ver qué se va, a ver cómo se me queda la plantilla, pues por lo menos va sacando los partidos adelante, y mantiene su ventaja respecto del que en teoría debe ser su rival para pelear la liga, como es el Real Madrid, que se le escaparon dos puntos en la primera jornada, y también se le escaparon a Atlético Madrid en su partido en Villarreal. Y eso es todo lo que os quería contar de este encuentro, amigos. Si os ha gustado el vídeo, como siempre os digo, pues os animo a que le deis un like, vamos a intentar vencer al algoritmo de YouTube, que me está puteando bastante, con razón además, en los últimos días, por los pocos vídeos que he subido, evidentemente soy puteado por el algoritmo de YouTube, pero con motivos, pero con razón. Pero vosotros podéis ayudar a que eso se mejore un poquito. Un like, eso sí, eso siempre viene bien, una suscripción, por supuesto, gratuita absolutamente. Las pagaba yo el año pasado y las vuelvo a pagar este, os las pago yo, no hay ningún problema. Darle al botoncito que yo me encargo de todo, no os van a quitar nada de vuestra cuenta corriente. Y nos vemos en el próximo vídeo, amigos. Un besito grande, hasta luego, chao. Chip, 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 él es Mr. Chip. Chip, 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 él es Mr. Chip. Chip, 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 él es Mr. Chip, el estadista del fútbol.